No, 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 no me toques esa bobada, hombre, tocame el Tiringuistinguis mejor. Ay, qué rico el Tiringuistinguis, Mackey, vea, tiene pasitito, ya, 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 ya. Tiringuistinguis, 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 Tiringuistinguis Hugo y Mackey, los milagrosos de San Pedro, papá Diez añitos Este es el Tiringuistinguis, este es el baile de moda Póngale mucho cuidado para que lo gocen todas Todas las mujeres bailan con este Tiringuistinguis Y aquella que no lo baila es que le estorba la inglés Y el que no salga a bailar es porque no lo distingue Y esto suena en todos lados, Matei Discoteca de toda parte, mijo Los papas gordosos, mijo Si van a la discoteca no lo dejen de bailar Porque este tiringuistinguis siempre te pone a gozar Este es el tiringuistinguis, este es el ritmo caliente Que en los parches y en las rumbas es el que prende el ambiente Tiringuist, tiringuistinguis, tiringuistinguis, tiringuistinguis Y el que no salga a bailar es que les duele la singli Vamos a brindar por este tiringuistinguis, Matei Tomémonos uno ahí, bien bacano Tiringuistinguis, 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 tiringuistinguis Tiringuistinguis, 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 tiringuistinguis Que en la vida es un ratico, agarra bien tu pareja y bailalo brincaíto Es la mejor emisora, lo pueden solicitar Porque este tiringuistinguis está en el primer lugar Tiringuistinguis, 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 tiringuistinguis Y aunque se canta en español, se puede bailar en inglés Tiringuistinguis, tiringuistinguis, tiringuistinguis Tiringuistinguis, 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 tiringuistinguis Y en diciembre año nuevo se baila también Pareo Macaino Se baila el tiringuistinguis en diciembre y año nuevo Y nunca puede faltar en la feria de los pueblos Y si por cualquier motivo se le enoja a su mujer Tócale el tiringuistinguis y la vuelve a convencer Tiringuistinguis, 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 tiringuistinguis Esta noche yo amanezco bailando el tiringuistinguis, tiringuistinguis, tiringuistán Tiringuistinguis, tiringuistán Nos fuimos, salud por los diez años mi socio Por estos diez años hermano